Humanos Patriotas, un periodista de estos que aún tienen aliento a bolas pristas, uno de estos periodistas puso en su columna insultos al presidente, titula su columna, el imbécil de palacio, y adivinen que el presidente pues toma la nota y dice, déjalo pongo, déjenle, les digo a los periodistas que se puede, aquí no hay censura, aquí no hay un dictador, háganlo, insultenme, eso hizo el presidente hoy, me encantó, te lo voy a poner, maldita sea, para que se te paren los nipples, hola yo soy Makalakesh, si ves esto en Facebook, déjale like en la página, y si me diste estrellitas, muchas gracias loco, yo sé con cuánto sudor y a veces con sangre te ganas el dinerito y me das estrellitas, no lo merezco compas, no lo merezco, mejor guarda tus estrellitas que me ibas a dar, y mejor cómprate, no te creas, humanos infelices, si ves esto en YouTube, suscríbete, chequen compas, los medios de comunicación, este, están vueltos locos, ¿por qué? porque el presidente Sweet Cotton Head tiene la aprobación del pueblo, y los medios de comunicación le tiran un chinguamblo, pero no resulta, no se la tragan, el mexicano no se traga las pinches mentirotas de la tele, diciendo que México va mal, que amblo, bla, 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 los periodistas ponen las columnas insultando al presidente, compas, ¿cuándo habíamos visto que los periodistas, la prensa, insultar al presidente? a ti te lo pregunto, nunca lo habíamos visto, nunca, ¿por qué pasa hoy? porque los medios de comunicación están perdiendo mucho dinerito, los empresarios, la mafia, que al final de cuentas, son los, son también parte, este, responsables de toda la violencia que hay en el país, porque son compas de los narcos, está bien asqueroso el asunto, compas, el presidente le cerró el hocico, escuchen. de la mafia del poder, me insultan diario, antier estaba yo viendo en el Universal una columna de una gente con mucha autoridad moral, una finísima persona, Amador Narcia, ¿sabe cómo le puso a su columna, cómo la tituló? Presidente imbécil. A ver, búscala, no es que sea yo masoquista, sino. Es que es muy bueno esto. Es en el Universal, a ver si no me equivoqué. No, sí. ¿Sí? Es que… ¿Cómo le puso? El imbécil. Ah, el imbécil de Palacio. Todo está permitido, eso no es problema. Nunca va a haber represalia ni censura. No le voy a hablar a Juan Francisco Ili Ortiz para decir, oye, se pasan. No, 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 eso está bien. Pero ya cuando se trata de golpes y de tirar bombas y de agredir físicamente, pues no. ¿Por qué dice esto el presidente? Porque el 8 de este mes van a tener su marcha las mujeres el Día del Feminismo, no sé qué es el asunto. El punto es que ya hay información de que las mujeres están agarrando masos, picos, quesopletes. Las mujeres policías que se van a encargar de darle seguridad a ver cómo les va. Otra vez vamos a vivir eso. Vemos imágenes de cómo estas mujeres encapuchadas están madreando a las mujeres policías y nadie hace nada. Pero pues es lo que dice Amblo, es que es la derecha. Estas mujeres no son feministas, son enviadas por la derecha. Humanos y felices, maldita sea, comparte este video, esparce la palabra. Los medios son los traidores aquí, no le quesas a la tele ni a la radio. Siempre a la izquierda. Adiós, perres.